hola amigos les saluda Héctor Heredia bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de su canal Yeren hoy vamos a hablar en Adobe Illustrator sobre la herramienta de degradado ok este es un tutorial nuevamente básico para principiantes quienes no conocen este programa y quieren iniciar en él voy a estar subiendo este tipo de tutoriales los próximos las próximas semanas todos los días viernes ok entonces hoy hablaremos sobre la herramienta de degradado y el potencial que tiene esta herramienta dentro de Illustrator allí les estoy mostrando algunos ejemplos que podemos ver de imágenes o logos que han sido realizados en base a únicamente el uso de degradado y podemos ver que obviamente siempre los colores fusionados o una gradación de colores produce un poco más de realismo y obviamente le da un poco más de diversidad a nuestras composiciones y a lo que estamos nosotros vectorizando o dibujando dentro de Illustrator ok entonces aquí por ejemplo yo tengo este ejemplo muy simple que hice es una esfera que vemos que tiene un degradado en este caso son como tres colores que hay acá vemos como un pequeño fuzzi aquí en el borde empezando aquí en la zona izquierda en el centro hay como un naranja y finalmente como una especie de un amarillo no y vemos que hay un pequeño reflejo y todo esto está hecho totalmente con la herramienta del degradado no como nosotros podemos encontrar la herramienta del degradado bueno vamos aquí al panel izquierdo de nuestra que es el panel de herramientas de illustrator y podemos encontrar acá herramientas de gradado que es con la letra g de tu teclado si yo doy doble clic inmediatamente se me abre en el otro panel el panel de herramientas ya para modificar se nos abre todo lo que tiene que ver con la herramienta de degradado y lo que nosotros podemos hacer para modificarla fíjate que ahora voy a tomar la herramienta mover y voy a seleccionar la esfera y podemos ver el degradado que está aplicado dentro de esa esfera no entonces vamos a ir conociendo un poquito lo que es este cuadro de la herramienta degradado primeramente podemos ver acá cuál es el tipo de degradado es un tipo lineal ok como podemos notar allí vemos que es simplemente una línea que de un extremo al otro extremo también podríamos cambiarlo a radial y vemos cómo cambia la configuración del degradado ya no es lineal sino que es radial y va desde el centro hasta el radio de la circunferencia en este caso no entonces lo dejo lineal vemos yo voy a abrir esta ventanita aquí y podemos ver los diferentes degradados que ya vienen por defecto en el illustrator y los cuales nosotros podemos aplicar yo pudiera agregar este que es como una viñeta pudiésemos este que es como un azul o simplemente este que es como un naranja obviamente nuestro bueno el degradado que yo tenía anteriormente se perdió porque en ningún momento lo guardé ok entonces como nosotros también podemos guardar de alguna forma nosotros podemos guardar nuestros degradados voy a desprender por un momento la ventanita del degradado para tenerla acá y antes de explicarle cómo podemos guardarlo vamos a conocer un poco sobre lo que es la línea o la barra del degradado donde nosotros podemos ver los colores que tenemos agregados en la banda no y podemos tener es ver estos reguladores que vemos acá arriba que le pertenece a cada color y cuando seleccionamos fíjate que cuando seleccionamos cada color vemos ciertos valores aquí abajo que es sobre la opacidad y la ubicación si yo selecciono éste vemos que éste tiene una opacidad del 100% y una ubicación del 51,23% yo lo voy a colocar en 50% y vemos que aquí al final también está éste al 100% lo que quiere decir que está totalmente al extremo derecho y podemos nosotros cambiar la posición de de estos colores a nuestra a nuestro gusto como lo tenemos acá al 70% entonces vemos que se mueve un poco más hacia la derecha o lo podemos dejar al 100% igualmente lo puedo hacer con éste moverlo al 60% o dejarlo al 0% como estaba y tenemos los reguladores que no es más que la intensidad que queremos que nosotros en este caso este color se funcione con el otro si yo lo muevo más hacia el centro vemos que se hace mucho más fuerte la presencia de ese color fusionándose con el otro no entonces para eso nos sirve estos reguladores que ya estamos viendo allí ahora bien como les decía al principio cómo podemos hacer para agregar los colores bueno podemos agregarlo en la paleta de muestras que la tenemos acá en el panel derecho abrimos muestras y de hecho ya vemos aquí las muestras que vienen por defecto en illustrator incluso de los degradados que tiene por defecto que ya los vimos aquí hace un momento el blanco y negro naranja amarillo cielo que se atenúa la viñeta todos esos degradados que están aquí fíjense que los podemos ver exactamente colocados aquí en las muestras entonces obviamente nosotros también podemos guardar nuestros propios degradados que nosotros hemos creado y simplemente lo que tenemos que hacer es que una vez que nosotros hemos creado un degradado voy a hacer voy a tomar la herramienta mover y voy a hacer un clic aquí afuera para no tener seleccionada la esfera ni nada y voy a hacer un nuevo degradado partiendo desde el blanco y negro ok y puedo hacer aquí fíjense que si doy un clic se tilda de negro este este cursor para indicarme que estoy seleccionando ese color y si yo le doy doble clic me abre una un resumen de la paleta de colores de manera que yo puedo seleccionar los colores los colores predeterminados y poder aplicarlos no yo pudiera agregar este amarillo ok y en el otro extremo pudiera agregar un verde entonces si yo quiero guardar este degradado simplemente lo que hay que hacer es arrastrar ok puedo arrastrar aquí vemos que dice color de relleno puedo arrastrarlo aquí al panel de muestras y vemos que automáticamente se nos ha agregado nuestro degradado allí ok lo voy a eliminar para enseñarles otra forma de cómo podemos guardarlo una vez que ya he realizado yo mi degradado vemos que ya se muestra aquí en el en el cuadro de relleno acá en la barra de herramientas lo que me indica que también puedo hacer agregar ese color desde acá donde dice muestra nueva en este botoncito le doy clic y me dice que que le dé un nombre a esta muestra yo le puedo de no sé durar no porque me parece un color así y le puedo decir ok inmediatamente lo agrega no entonces esa es otra otra forma en la que nosotros podemos agregar nuestros nuestros colores o nuestros degradados a la al panel de muestras también hay otra forma en la que nosotros podemos agregar colores acá es voy a trabajar nuevamente con el blanco y negro desde un principio y yo puedo tomar un color desde aquí si yo hago doble clic aquí nos va a salir el cuadro del selector de colores y puedo elegir un color exactamente el que yo quiero supongamos que quiero colocar algo así como este azul simplemente doy ok y vemos como ese color aparece aquí en la muestra se dan cuenta lo que me indica que yo yo puedo usar ese color para colocarlo en mi degradado simplemente hago clic y arrastro y fíjate que aparece ahora el cursor con más permitiéndome agregarlo a la muestra del degradado no entonces hemos agregado ese color que tengo yo allí igualmente puedo yo a seleccionar un color personalizado desde aquí mismo de la herramienta de degradado si yo hago doble clic vuelve a mostrarme la paleta de colores pero también si y si yo vengo a hago clic en este icono no que vemos acá que es como una palética de colores precisamente puedo trabajar con los colores de acuerdo a las necesidades que yo tenga si voy a imprimir es un trabajo de impresión obviamente tendría que trabajar en CMYK o si es para un trabajo simplemente para una web o para algo un vídeo obviamente trabajaría lo que es en rgb y desde acá yo puedo seleccionar colores y modificar todos estos valores de rgb para conseguir el color que yo deseo o con el cuenta gotas puedo venir esta parte de abajo en el espectro y seleccionar un color el que más me convenga no y desearlo y después modificarlo allí y fíjate como ya vemos que ahí está el color que nosotros hemos querido también nosotros podemos duplicar colores aquí en esta banda de degradado colores que ya tenemos allí si yo en ese caso quiero eliminar este negro lo único que tengo que hacer es arrastrarlo hacia abajo y se elimina el color y puedo entonces tomar este color azul que lo quiero poner en ese otro extremo y simplemente presionando la tecla alt arrastramos y vemos como ya se ha duplicado nuestro color y ya básicamente lo que nos queda es colocarlo al final o simplemente podemos dar el valor de posición o de ubicación desde aquí abajo entonces hemos visto allí como nosotros podemos colocar diferentes colores y agregar nuestros degradados y si yo quiero bueno como web puedo agregar este degradado aquí al panel de muestra y ya tengo mi degradado recuerda que siempre puedes venir acá y puedes tener todos puedes ver aquí todos los degradados que se han agregado aquí está el durazno aquí está el azul que acabamos de agregar ok y de hecho este degradado que ya fue aplicado yo también puedo guardarlo y arrastrarlo y ya lo tengo allá ok entonces ya tenemos nuestras muestras de degradado que ya estamos viendo allí perfectamente y fíjate que este círculo hay otra forma algo más que también quería explicarles voy a duplicar este círculo voy a seleccionarlo presiono al arrastro y lo he duplicado puedo también entonces trabajar con lo que les decía al principio con lo que son degradados lineales o degradados radiales incluso radiales perdón tipos de degradados elípticos que ya les voy a hablar un momento vemos acá que por ejemplo el degradado lineal nos muestra un ángulo el cual nosotros podemos cambiar supongamos que 45 grados lo que básicamente está haciendo es cambiar la inclinación de la línea de ese degradado si yo tomo la herramienta de degradado acá que es el degradado interactivo que me permite modificar los degradados de desde directamente desde el desde el objeto seleccionado y no desde acá es una forma fácil no de trabajar si no queremos abrir esta ventanita y tenerla abierta y podemos hacerlo desde este modificador que básicamente tiene las mismas opciones que lo que vemos allá no entonces puedo ver que aquí al final si yo paso el cursor cerca del de la punta final el cursor cambia a un símbolo de rotación lo que me indica que yo puedo rotar esto y de hecho así lo hace y me permite hacer la rotación y fíjate cómo se refleja aquí el ángulo rotación que quedó en 0.9 grados y de aquí también puedo cambiar lo que es el tamaño o el largo de este degradado si lo quiero si me paro acá fíjense que el cursor cambia un cuadrito indicando que puedo mover la escala si yo lo lo que me permite alargarlo hacer el degradado mucho más mucho más grande o más pequeño de manera que quede algo así entonces todo eso lo puedo lo puedo hacer desde desde allí mismo no voy a deshacer todo esto entonces lo teníamos así vamos a cambiarlo por ejemplo a radial vemos que ya es un degradado totalmente distinto es un degradado que se produce desde un radio formando este tipo de degradación de color y cuando cambiamos a radial obviamente aparecen otras opciones que no teníamos en lineal donde vemos nuevamente el ángulo de inclinación de ese degradado pero también ahora se nos muestra que podemos cambiar la proporción ok como es un degradado radial obviamente se produce como una circunferencia entonces esa circunferencia o esa elipse de degradación podemos cambiarle la proporción pudiera yo entonces aplastarlo a un 50% y se convierte obviamente en una elipse como podemos ver ahí en el ejemplo lo que entonces me permite a mí cambiar este obviamente puedo cambiar esto y puedo aumentar su escala igualmente puedo hacer la rotación dejar algo así entonces es una forma de hacer también un degradado elíptico y no simplemente radial hay una opción que es bastante interesante acá mismo dentro de lo que es el degradado interactivo ya no metiéndonos con esto fíjate que acá aparece un círculo mucho más chiquito un puntito más chiquito alejado a la parte izquierda del inicio del degradado ok porque este es el inicio y este es el final para modificar la rotación y la escala siempre es con la punta final de de lo que es el esta 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 paleta del degradado ok fíjate que de aquí de hecho puedo también modificar los reguladores que lo vimos allá aquí están los mismos reguladores y puedo yo modificarlos o mover los colores desde aquí incluso desde aquí mismo puedo también agregar nuevos colores puedo yo darle un más acá y se agrega un color con la muestra que aparece allí puedo darle doble clic igualmente me aparece en el cuadro de diálogo donde puedo cambiar los valores de ese color ok y igualmente puedo venir en la paleta de colores y cambiarlo por otro quizás no sé un morado por decirte entonces desde aquí también se puede hacer todo eso y si lo arrastró hacia hacia abajo obviamente también se elimina entonces esta herramienta que está aquí fíjate que yo puedo moverla y lo que hace es cambiar el ángulo me permite cambiar el ángulo pero también me permite cambiar la posición del degradado de donde inicia el degradado pero manteniéndose dentro de la forma lo que va a ocasionar es este efecto por ejemplo voy a colocar aquí abajo y fíjate que ya no simplemente parte desde un centro sino que ahora viene desde acá abajo y ocasiona algo un efecto bastante interesante no entonces yo puedo cambiar voy a tomar otra vez la herramienta degradado y voy a cambiar ciertos colores voy a por ejemplo a cambiar este de aquí y lo voy a hacer un poco más oscuro para tener algo así ok y ahí lo tenemos y voy a colocar entonces ahora una un nuevo círculo y voy a seleccionar un color blanco damos ok y voy a hacer un círculo más o menos algo así bueno ahí se colocó fue con el degradado que tenía pero voy a tomarlo como color blanco ahí está y lo voy a colocar algo más o menos así vamos a tratar de hacer como el efecto de una de una esfera vamos a ver si me sale bien y voy a abrir la herramienta del degradado porque voy a cambiar el degradado de voy a agregarle un degradado transparente a este a esta pequeña esfera blanca para que también aprendamos como podemos manejar lo que es la opacidad de estos degradados entonces voy a partir desde el blanco y negro y voy a cambiar este color negro por uno blanco también y se recuerdan que les hablé de que aquí aparece la opacidad y la ubicación de cada uno de estos colores entonces yo puedo bajar la opacidad de este color blanco en este extremo le digo 0% de manera que entonces me queda un blanco al 100% en este lado y este me queda al 0% y produce un degradado transparente ese degradado se lo vamos a aplicar fíjate que yo puedo arrastrar este color y se lo arrastro a la circunferencia y vemos que desde esta forma también podemos aplicar de los degradados entonces obviamente esa dirección del degradado no es la que nos interesa o la que nos conviene sino a 90 grados yo puedo cambiarlo desde acá 90 grados ok o simplemente podemos venir acá presiono al perdón vamos a presionar al desde acá y podemos cambiar la posición a esta forma y subirlo desde aquí porque eso es lo bueno de esta herramienta interactiva que desde aquí puedo mover en tiempo real y ver como está quedando mi degradado entonces lo he colocado de esa forma que sería menos 90 grados nos queda algo así y puedo yo quizás que no me gusta mucho que el blanco se vea muy intenso aquí arriba bueno puedo yo tomar nuevamente la herramienta de degradado subir un poco más esto y ya más o menos se vería menos opaco no entonces tengo allí el efecto que parece como una esfera y lo hemos realizado con la herramienta de degradado trabajando con lo que es la opacidad no entonces yo haciendo 0% la opacidad en uno de los extremos logré tener este efecto de transparencia no que finalmente me consigue dar este efecto así en este caso como un esfera de cristal o algo o algo así por el estilo no entonces estas son las bondades que nos ofrece la herramienta de degradado y lo cual nos maximiza el trabajo que nosotros podemos hacer dentro de de illustrator no también podemos por ejemplo voy a tomar otro círculo y hacer como vamos mejor y duplicó este y este vamos a trabajar con un degradado desde blanco y negro este si lo voy a cambiar acá y le digo acá y lo cambia a blanco y negro y lo vamos a poner en un 90% para que tenga esta configuración y este color en vez de ser blanco vamos a colocarlo por un gris más oscuro para tener algo más o menos así ok ahí lo tenemos entonces voy a tomar este círculo y lo voy a duplicar control c más control f y voy a disminuir su tamaño presionando shift más alt para mantener las proporciones y ahí lo tenemos y fíjate que ahora yo también puedo desde aquí desde la herramienta de degradado cambiar o invertir estos colores en vez de estar acá el negro que yo quiero que de este extremo esté el gris en el otro extremo esté el negro y para eso tenemos este botón que vemos acá que dice degradado inverso fíjate que si yo lo cambio me permite hacer ese esa esa inversión allí de los colores no entonces tenemos ese efecto allí y produce algo bastante interesante que podemos tener con este degradado y simplemente hice esto para enseñar les que también podemos acá nosotros invertir los degradados desde allí directamente que sería algo más engorroso hacerlo con la herramienta degradado interactiva porque tendrías que tú mismo rotar volver a colocar y entonces realmente sería un algo más engorroso cuando puedo hacerlo directamente desde acá no pudiéramos entonces hacerlo aquí así y hacerlo de esta forma entonces se ve ya este este por ejemplo este efecto produce como que unas en el caso de escalas grises produce como que si fuese un botón o algo así y lo hemos logrado con la herramienta del degradado bueno amigos este realmente ha sido hasta aquí ha llegado este tutorial y espero que realmente lo hayas entendido dando esta explicación bastante básica bastante para principiante no si estás comenzando con este programa y es importante que vayas aprendiendo a manejar todo este tipo de herramientas que ofrece el illustrator que obviamente cuando fusionas y tomas es hacer una sumatoria de todas estas cosas aprendidas entonces se puede conseguir un trabajo mucho más completo de mejor calidad no entonces siempre es bueno conocer desde lo básico como trabaja el programa con sus herramientas para entonces lograr hacer lo que queremos hacer y tener hacer un trabajo bien realizado bien limpio bien logrado entonces ya hemos conocido a través de este tutorial lo que es la herramienta de degradado así que no me queda más que decir que si te ha gustado este tutorial dale me gusta déjame tu comentario en la parte de abajo y si aún no te has suscrito a mi canal suscríbete ahora mismo donde podrás encontrar más tutoriales de este programa y de otros más como extra effects y de photoshop también así que nos vemos la próxima semana con un nuevo video tutorial amigos chao 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 Gracias por ver el video.